Bueno, es momento del vídeo Y aquí tenemos a señor Steven Pregando pasos Ahí está, acabo de llegar y yo me muero de la cocina Muy bien Señor Raúl, echando la bronca Bueno, aquí estamos En la primera finca que hacemos en invierno Desde verano-otoño ¡Eso! Y va a haber que repetir más Y al señor Cocinillas Que salude un poquito, por favor ¡Hola! ¿Qué pasa, Marín? Bueno Ahí está perfecto, ya lo tomo Y al señor del pezón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ad Volvo! Si queremos ver su giratación Queda más joder Por ahí entro un... Quiero ver lo demás ¡Ahí lo tenemos! con la mola ahora hay mejor laura y la pata 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 i y y Y al señor de la noche ¡Ahí lo tenemos! ¡Droba, droga, 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 droga ¡Los amas! 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 ¡Gracias!